Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del equipo categoría fútbol 7 que está con todo para que este martes a las 8 de la noche se tenga el partido de vuelta en la llave de cuartos de final de la liga de ascenso categoría fútbol 7. Acabemos al licenciado Bayron de León y al profesor Cristian Teo que han estado trabajando fuerte junto al grupo de jugadores y ahí va caminando de a poco este proyecto pues que representa al departamento de Quetzaltenango en la liga de ascenso fútbol 7 y este día martes a las 8 de la noche se tendrá entonces el juego de vuelta en la cancha de profútbol martes 3 de diciembre y la cordial invitación para que puedan asistir y apoyar al conjunto representativo de Quetzaltenango para lo que será el juego de vuelta. En el juego de ida el pasado día sábado lograron un marcador importante en condición de visitante de 3 goles a 0 sobre el equipo de solidaristas que es el equipo con el que se está jugando esta llave de cuartos de final y va con todo el conjunto Agua Linda representante de Quetzaltenango para tener la posibilidad de acceso a la ronda de las semifinales del torneo de liga de ascenso de Guatemala. Así que va a ser interesante la participación del grupo de jugadores lo que se pueda observar dentro de lo que ha sido pues este trabajo que se ha ido encaminando de a poquito y ahí va caminando este proyecto el equipo Agua Linda Fútbol 7. La cordial invitación para que asistan a la cancha de profútbol a partir de las 8 de la noche el partido pactado en el juego de vuelta de cuartos de final de la liga de ascenso fútbol 7 de Guatemala. Y por cierto pues ahí estará Lente Deportivo con la transmisión en vivo a través de nuestra página Lente Deportivo Oficial. Tuvimos la oportunidad de platicar con protagonistas y a continuación se los presentamos porque se viene entonces el juego de vuelta de la ronda de cuartos de final de la liga de ascenso del fútbol guatemalteco. Muy motivados, muy emocionados porque se logró una victoria de visita y hoy en el entreno pues vamos a hacer un poco más de movimiento más que un esfuerzo ¿verdad? ¿Qué se pudo palpar ahí en relación al partido este de ida y cómo es el rival? La verdad se pudo palpar un equipo fuerte, un equipo que va con ganas, que su juego pues también lo propone ¿verdad? Pero considero que nuestro equipo ha hecho los méritos suficientes para poder salir con la victoria. Este martes bueno se tiene la posibilidad en el juego de vuelta a 8 de la noche el partido en profútbol. Así es, también las puertas están abiertas para los dos equipos ¿verdad? Pero considero que la ventaja que tenemos es poquita pero suficiente para poder manejar el partido ¿verdad? Ya en nuestra instalación en profútbol pues vamos a poder hacer un mejor partido considero yo. ¿Cómo hacerlo? Porque está pues a un paso el equipo de poder estar en la semifinal. Así es, hemos platicado de la estrategia que se va a utilizar y sí, estamos a un paso de la semifinal y esperamos y confiamos en nosotros de que sí lo podamos lograr. ¿Has mantenido la regularidad que se ha tenido jugando fuera de acá de Quetzaltenán? Así es, hemos tratado de mantener siempre un mismo nivel tanto en casa como afuera ¿verdad? Y pues gracias a Dios se nos han dado las victorias. El equipo se ha mostrado que cuando vamos de visita somos un equipo fuerte que va con la intención de traerse los puntos. La correa de limitación para el público porque pues es noche de martes, 8 de la noche y partido de vuelta de cuartos del final para que puedan asistir y apoyarlo. Así es, una cordial invitación a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios y que se puedan acercar a las canchas de profútbol a degustar de un buen partido. Vamos con la ilusión de poder avanzar a semifinales y que puedan acompañarnos y apoyarnos porque para nosotros es importante el apoyo de nuestra gente. Estamos contentos por el resultado de este fin de semana, ¿verdad? Que el partido que tuvimos contra Solidaristas, la verdad que estuvo muy apretado el partido. Nosotros en los primeros 10, 12 minutos estuvimos así muy parejos con el partido, viendo la forma de juego de ellos, que ellos tenían mucho juego aéreo. Pero lo pudimos contrarrestar, ¿verdad? Con la tenencia y el balón, sobre todo, ¿verdad? Entonces ya al minuto 15 de juego pues ya empezamos con el primer gol y el segundo que vino al minuto siguiente, ¿verdad? Entonces esperando que sea de la mejor manera también el partido y que pues todos nosotros, los muchachos estemos concentrados y poder sacar ese buen resultado que nos tienen a semifinales. Sí, prácticamente estamos a horas de que se dé ese partido de vuelta en la cancha de profútbol y cómo hacerlo para que ustedes puedan accesar a la semifinal. Se tuvo la charla previa al entrenamiento de este día lunes. Sí, ya tuvimos la charla de cómo estuvo el encuentro, cómo estuvo la participación de cada uno de nosotros como jugadores y pues la verdad que ilusionados por obtener ese pase a la semifinal. Estamos conscientes de que ellos van a venir de igual forma con ese ánimo, ese entusiasmo de querernos venir a ganar a nuestra casa y poder hacer la remontada, ¿verdad? Pero pues es lo que tenemos nosotros que estar concentrados, ya plática del profe Tello y del licenciado Bayron que pues tenemos que estar bien concentrados, ¿no? Nos tenemos que confiar con el marcador y pues aprovechar la localidad, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos, nuestro frío, nuestra cancha que es un poco más grande con la que fuimos a jugar. Entonces vamos a estar en nuestro territorio y lógicamente tenemos que sacar el partido de la mejor manera. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Más que agua pura, te cae bien.